Número 2 Está limpiecito, señores. Bueno, señores, lechonera alboricua aquí. Comidita sabrosita, criolla para todo el mundo. Bueno, y le queremos recordar a todo el mundo que estamos en el centro de Bellas Artes de Caguas. Lechonera alboricua para que te esmorcilles. Oye, puedes llamarla al 792-5000. Ticket center. Eso ya mismo compré tu taquilla con tiempo para que no te quejes fuera. Después empieces a llorar como tú disfrutes. Siempre estás llorando. Oye, me quedé afuera. O si no, tcpr.com. Bueno, y la gente que nos ve en Guapa América allá en Orlando, Florida. Maneco, Maneco y Viroldo van para Orlando, Florida. Para allá en el Hotel Ramada. Allá, eso es en, ¿cómo se llama eso? Gateway, Gateway, en la 192. Allá en Kissimmee, señores. Puede llamar al, déjame ver si está, los boletos, los boletos, los boletos. No, ese es 792, ese es Ticket Center. El de allá es 407. No, puede ir a, en la página de Facebook, usted se mete en MR Enterprise y ahí tiene toda la información. Que vamos el día 6 de julio para allá, Maraco y Viroldo, en Orlando, Florida. Allá que yo le voy a demostrar a esa gente cómo es que yo le meto al inglés. Don't try to fully me again, que vamos para allá, Orlando, Florida, señores. Bueno, mira, mira, yo pelando a Tutti Frutti, mira, mira, mira. ¡Guapa! ¡Tutti Frutti, ahí está, guapa! ¿Dónde están mis amigos de aquí, mis amigos? ¿Dónde están? ¿Están aquí? Yo los quiero tanto a esa gente, los quiero mucho. Hasta un lechón. Hasta el lechón, toda esa gente lo queremos. A todo el mundo, y aquí también. ¡Ay! ¡Guasmísimo que es! ¡Ay, madre! ¡Qué contento! ¡Ay, qué bueno! ¡Contento por qué! ¿Qué pasó? ¡Qué contento porque, este... ¿Se pegó en la lotería? ¡No! ¡Ajá! ¿Cogió un cantito en el cuarto premio? ¡No! ¿Tampoco, y qué? ¡Tampoco! ¿Y qué? Que mi gran amigo, Elía, está de celebración. ¡Ah, sí! ¿Y por qué? ¡Cumple 40 años! ¿40 años? ¿40 años de edad? ¡No! ¿Y qué? ¡Cumple 40 años de su negocio en Ranchote! ¡Cumple 40 años! ¡Besos, Elía! ¡Allá en Lárez! ¡Para tu momento! ¡Como usted se va a saludar a Ranchote aquí! ¡Que tú, la lechonera también! ¡Ay, pero qué importa! ¿A qué te importa a ti? ¡Esa es la competencia! ¡No importa, pero ella le regala jugo también! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ah, le regala jugo! ¡Me escuche, yo como y en la comida incluye jugo! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, pues deje que yo empiece a regalar jugo aquí a ver qué usted va a hacer! ¡No, tú sabes que tener mi amigo siempre! Yo es que vengo para acá porque... ...vengo del doctor. ¡Ajá! ¡Sí, viene el doctor! ¿Cuántos meses? ¡No! ¿Que cuántos meses hace que no va el doctor? ¡Hace como siete! ¡Pero! ¡Ajá! ¡Pero me dijo que tengo los nervios de punta! ¡Mire, mire! ¡Espera, un momento! ¿Que le dijo que tiene un nervio de punta? ¡Los nervios de punta! ¡Los nervios del cuerpo estero! ¡Mira, mira cómo estoy nervioso! ¡Estoy nervioso! ¡Ah, bueno, pero que eso tranquilo! ¡Yo puedo pasarla aquí! ¡La puedo pasarla aquí tranquilo! ¡Claro, seguro! ¡Cómase algo tranquilito y... ¡Ay, sí! ¡Pasa los nervios aquí! ¡Ay, sí, quiero! ¡Fíjate, sí, voy a comer! ¡Sí, sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¿Quieres lechoncito? ¡Claro! ¡Ajá! Pues aquí vamos con el lechoncito. ¡Sí! Para que le voy a ponerle aquí. ¡La, la, la, la! ¡¿Qué pasa?! ¡Tengo los nervios de punta! ¡Tengo que picarlo! ¡Halo suavecito! ¿Qué? ¡Suavecito! ¡Pícalo suave! ¡Tú, mira, mira, mira! ¡Así, así, así! ¡Así! ¿Ven? ¡No, aquí tiene! ¿Quiere ajocito? ¡Arroz también! ¡Arrocito viene pa' tu disfrute! ¡Ahí, la, 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 la! ¡Ahí está la ropa! ¡Más! 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 ¡Ya! ¡Esto es lo que va! ¡Amarillo, ¿quiere! ¡Por favor! ¡Pues no tengo! ¡Tengo tostones! ¡Pen tostones! ¡Mira! ¡Mira, tres! ¡Eso es lo que es! ¡Ahí está! ¡Cubierto! ¡Venga, tenga, tenga! ¡Por ahí! ¡Me voy a sentarme por aquí! ¿Está bien? ¡Séguro que sí! ¡No hay ningún problema! ¡Ay, Dios mío! ¡A esto le deben! ¡Llámale al hospitalillo! ¡Aquí viene todo el mundo enfermo! ¡Ah, ven! ¡Mira! ¡Ah, ja, ja! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Ay, buenos días! ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¡Todo muy bien! ¡Ay, es que tengo hambre! ¡Vengo a almorzar! ¡Pero quería hacer una pregunta! Yo tengo que hacer un trabajo para la universidad y quería preguntarle si podía sentarme en esa mesita. ¿Aquí? Para terminarlo. Yo voy a consumir, claro. ¡Claro que sí! ¡Venga por aquí! ¡Ay, muchas gracias! ¡Séguro que sí! ¡Haga su trabajo de la universidad! ¡Muchas gracias! ¡Ajá! ¿Qué le sirvo? Tengo arrocito, tengo lechoncito. Sí, pero entonces, si el lechón que sea carne blanca de cerdo, sin grasa. ¿Carne blanca? Sí. La parte blanquita, sí. ¡Carne blanca! ¡Ajá! ¿Así que fue esta? ¿Vera, blanquita? Esa misma, esa está excelente. Yo sabía. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Blanquita! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, laro! ¿Qué le sirvo? Ay, muchas gracias. ¡Permiso! ¡Permiso! ¿Estás en serio? O sea, caballero, yo vengo aquí a estudiar. O sea, ¿usted me va a dejar estudiar? ¡Me llame, 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 llame! ¡Me llame, llame, llame! ¡Me llame, llame, llame! ¡Me llame, llame, llame! ¡Me llame, llame, llame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, es que... ¿Pero qué le pasa? ¡Ay, no se pongan nerviosos! ¡Me duele el loco de eso! ¿Pero y qué usted va a hacer? ¡Pero es un alfa eso! ¡Pero, maraya, se me suelta! ¡Dos viagros zapatillos! ¡Mira, mira! ¡Se fue, se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡La cayó! ¡La cayó! ¡Bueno, espérame! ¡Levántate, levántate! ¡Ah! ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cómo se va a ver de zapatillos? ¡Es un alfa hecho! lo que pasa es que yo fui al doyos porque a mí me duele mucho los huesos cuando yo paso un malgato y ahora lo pasé con esa señora con esa muchacha y le dio dolor en los huesos pero esta patilla me lo quité en herida eso no es para eso, no es para un diablo, venga, párense por aquí, párense por aquí que yo tengo un montón de situaciones aquí un permiso, ¿me puede dar el password del wifi? ¿el qué? el password del wifi ¿usted sabe lo que es el wifi? sí, yo creo que sí ¿del qué? el wifi, es el internet, el password, los numeritos que tú pusiste no permiso es que hay un problemita hubo una avería, un poste que se cayó para María y tuvimos que cortarle el sci-fi ese, tuvimos que cortarlo porque no había nada de esto está bien, no hay problema, gracias está bien, está bien está bien María mira, 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 mira la muchacha de los puercos eh, ¿cómo está? buenas tardes buenas aquí, lechonero alboricua usted es maneco sí, yo soy maneco me dijeron que tú estabas buscando lechones para comprar cuercos digo, que está buscando puercos para comprar por eso, estoy buscando cerdos para comprar, coma, puercos porque usted dijo puercos, yo entendía que era a mí que me lo estaba diciendo ¿usted es la que vende los lechones? sí sí, pues yo necesito lechones para aquí ¿te trajo lechones? sí, se lo traigo ahora ah, pues dale, dale, dale no hace falta unos lechoncitos aquí estamos pregando está bien rico ah, sí, sí dale, dale, meto mano ahí es un puerco, un dálmata es que yo tengo muchos animales, a veces se cruzan y es aquí pero si yo he visto el sucerdo en la minigranja de Fausto, en Carolina sí, yo se los vendo a él también a Fausto ¿también le vende puerco a Fausto? a su pana mío a ver María, qué cosa linda pero venga acá y esto cuando se pela, ¿queda blanco o queda con las manchas negras? tiene carne negra, carne blanca, para todos los gustos ah, sí este, bueno, pues entonces y es fácil de pelar sí, esto es el tamaño perfecto para pelarlo ¿ah? ¿qué dijiste? pelarlo no, 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 no espérate, espérate espérate, espérate no, 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 no permiso, 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 un momento permiso, un momento o sea, esto es en serio o sea, me vas a dejar estudiar tú sabes lo que tú me estás buscando, ¿verdad? ¿qué? fuéte fuéte ¿tú quieres fuéte? arrastra para allá atrás ¿qué es eso? espérate, espérate 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 se fue también espérate espérate, espérate pójalo, pójalo levántate Jescriado se va a dejar Josú, siéntate allá soundingo ella me pegó ella me pegó Miren, usted venga acá, dígame, te pregunto. Ajá. Porque es que estos puercos yo los tengo ahí pasarlos. Este puerco es fácil de ensaltar en la vara. Sí, mire, este tamaño le permite que usted no necesite ayuda, usted solo, fuáquiti, lo ensalta en la vara. Espérate, espérate. ¿Qué le vas a hacer? Ensaltarlo en la vara. ¡No! 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 ¡No puede ensaltarlo en la vara! ¡Ay, qué vas a hacer esto! ¡Ay, qué volumen! Espérate. Espérate. Lo que no puede ser es que tú no me dejes estudiar. O sea, ¿esto es en serio? ¿No me vas a dejar estudiar? ¿Tú sabes lo que te estás buscando, Avelio? ¿Qué? Fuete. ¿Fuete? ¿Tú quieres fuete? Espérate, 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 espérate. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es una falta! ¡No! 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 ¡No es tu arte! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Se fue, se fue! ¡Levántate! 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 ¡Váñase allá! ¡Ella me pegó! ¡Ella me pegó! Mira, le pregunto, ¿ese puerco se puede vender la cabeza aparte y las papas aparte? Claro, lo desmembramos y usted vende lo que usted quiera. ¿Qué va a hacer el puerco? ¡Desmembrarlo! ¡Desmembrarlo! ¡No lo vamos a desmembrarlo! ¡Desmembrarlo! ¡Es imposible que esté haciendo eso de pobreza! ¡No hagan eso! ¡Desmembrarlo, papi! O sea, esto es en serio. No me vas a dejar estudiar para yo poder entregar mi trabajo a la universidad. ¿Tú sabes lo que te están buscando, verdad? ¿Qué? ¡Fuete! ¿Otra vez? ¿Me pides conmigo? ¡Fuete! ¡Vamos, vaya! ¡Fuete! ¡Pero mira! ¡Es que tú me estás dando de verdad! ¡Ay, ya! ¡Ay, no vuelves! ¡Me duele! ¡Me duele, no vuelves! ¡Espérate! 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 ¡Espérate ¡Muñese usted! ¡Ay, señor Alto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga acá! ¿Cuánto vale el cuelco? ¡Váyanse para allá! 200. ¿Cuánto? 200 dólares. 200 dólares, señora pesa menos. ¿Usted quiere un cuelco o no quiere un cuelco? Sí. Pero no tan cuelco. 1, 2, ay Dios mío, la gente opina, mira, se le salió el galleno, ahí tiene los 200 pesos, ok, vengo ahora, pero mire, para dónde lleva el puerto mío, te lo traigo ahora, pero, pero el puerto mío, el puerto, pero para dónde cogió ella, mira, aquí está su puerco, ¿qué? sí, aquí está su puerco, pero el puerto mío era el grande aquel, aquel, el puerto era así, no, aquel es el muestrario, ¿cómo es el muestrario? mire, ¿qué te muestra, el de usted es este? pero si es el más chiquito, pues dele comida, póngalo a crecer y va a crecer como aquel sin las manchitas, ¿sin las qué? sin las manchitas, pero va a ser lo mismo que hace aquel cuando va este, sí, mira como lo está alterando, acaba y cójalo, pero este es el mío, este es usted lo está poniendo nervioso, sí, ya, muchas gracias y hoy le compre un puerco más, ah hableme bajito ya ya papi ya ya qué van a hacer con él ya papi ya ya mi amor O sea, ¿esto es en serio? ¿Qué pasó? O sea, usted tampoco me va a dejar estudiar para yo poder terminar mi trabajo y entregarlo en la universidad. ¿Tú sabes lo que te estás buscando? ¿Qué me estoy buscando? ¿Tú sabes lo que te estás buscando? ¿Qué estoy buscando? Fuete, ¿ah? ¿Tú quieres fuete? Espera un momentito. No me ha quedado antes, porque el fuete no hay uno tanto, tampoco. Ahí está. Ahora dame. Que si quieres fuete, ahora te voy a dar fuete. ¡No se me ha quedado! ¡No se me ha quedado! ¡No se me ha quedado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele lo he hecho! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú siempre tienes hambre! Te dije que si te portas bien, y te lo dije bien claro, Viroldo y yo, y yo, y yo cumplo lo que prometo. Si te portas bien, te llevo a desayunar a la paladaría, el manchego, allí en Guaynabo. ¡El manchego! Pero eso es, si te portas bien. ¡A la paladaría, el manchego! ¡Eso! ¡Ey! ¡Claro que lo dije! ¡Se robó un pernil del cuerpo! ¡Llevaba un pernil ahí! Por eso lo agarré. Porque tenía algo escondido. Oye, qué... Oye, es un pillo, es un muchacho. Sí. ¡Eso es mi suerte 70 veces! Uno que piensa que la gente de Isabela, que son los mejores del mundo, y mira, salió ese muchacho así. ¡Eh, pero esa es así, tío manchego! Mira, tío manchego. No, y el otro de Quebradilla, que están ahí pegaditos. Sí, sí, ya tú sabes, andan juntos. ¿Ellos no cojeron Ponte ya para acá? Bueno, yo creo que sí. ¡Ay, ese es mi suerte 70 veces! Oye, y hablando de PON, la gente que no tenga cajo puede llegar en PON al centro de Bellas Artes de Caguas. Eso es el 31 de agosto, en Lechonera, Alborigua, Paquetes, Morcilles. Pues, los boletos, los boletos. Los boletos es 792-5 mil, 787-792-2, 792-5 mil, OTCPR. ¡Eso es con calma, bebé, con calma, con calma! ¡Es que me ilusiona! Vamos otra vez, vamos otra vez. 787-787-792-5 mil, OTCPR. ¿Qué es Ticke Center? Ticke Center. Compró taquilla, Mami y Tresprepa. ¿Va para allá, Mami y Tresprepa? Mami y Tresprepa compró taquilla. ¿Qué más? Chapo compró taquilla. ¿Chapo? Tata compró taquilla. Panín compró taquilla. ¿Panín? Panín. Ajá. Panín ten chulao. Ay, yo sé. ¿Y quién va a compró taquilla? ¿Y quién va a compró taquilla? Cheo Prieto. ¿Pero cómo que Cheo Prieto compró taquilla? Compró de las del frente. ¿Tú le dijiste dónde se ha comprado taquilla? Y la bruquena también. ¿Quién? La bruquena. ¿Cuál es la bruquena? La bruquena de... ¿Miguel? Migue, Migue, ese mismo. ¿Migue, la bruquena? Ya, el yerno de Evangelio. ¿Pero qué? ¿Pero entonces nadie va a poder ir con él? ¿Por qué? Porque las bruquenas caminan de lado. Ah, pues yo no sé. El compró taquilla ya. ¿Ese es el yerno de... ¿De Evangelio? ¿De Evangelio? Sí, sí. El Evangelio es un hombre tan bueno, ¿verdad? Bueno, buena gente. Bueno, pero mira, olvídate de eso. Vamos a meter nosotros, Mami. Y acuérdate que vamos para Orlando, Florida. Vamos para allá. Maneco y Virollo en Orlando, Florida. En Kissimmee, señores. Eso es así. Para Ramada. Te voy a comprar un burlo de pavo de esos que venden allá. Sí, yo creo que un burlo de pavo. Yo creo que yo quiero conocer a Mickey. ¿A quién? A Mickey. ¿Y quién tú quieres conocer? A Mickey. ¿A Mickey? Sí. Pues si tú eres igualito que Mickey, mira. Vale, dale la promo, la promo. El teléfono. Eres una rata. El teléfono de Orlando, vaya. 407-530-7135-OMR-Enterprises. Maneco y Virollo en Orlando, Florida. O sea, en Ramada. En Ramada, en Gateway. En Gateway, la 1,92. Ahí está. Oye, se está llenando eso. Y hablando de llenarse, mira. Mira, mira la palacia. Mira, está fumigando ahí abajo. Yache, mira aquella esperanza, tío, Maneco. A mí, mira. Yache, mira, ¿y ustedes quiénes son? ¿Qué es? Mira, viejo desgraciado, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. ¡Aca, pa' acá! Aquí, mira, aquí, aquí. Bueno, yo soy la mía. ¿Y tú qué eres? ¡Maneco! ¿Maneco? Sí, Maneco. ¿Maneco al puerco? No, el puerco no, es Maneco, el dueño. Ah, igual. ¿Y ese nene quién es? Mi horno. Mi horno. No, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ah, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Las orejitas, las orejitas. Mira, viejo desgraciado, ¿qué quieres? ¿Quieres comer lechón? ¿Quieres ajocón andurre? No, no quiero comer nada. ¿Quieres papa hervida? ¿Quieres papa hervida, desgraciado? ¡Levántate! Dale, ¿quieres? Dale chichajón, dale chichajón. De manera, dale chichajón. ¿Y si no tiene diente? Pues que lo chupen, lo ablanden. Levántate ahí. ¿Qué quieres? Yo, 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 yo no quiero comer nada. No tengo hambre. ¿Y qué quieres? Resulta que yo tengo una meta en la vida. ¿Usted tiene una qué? Una meta. No, si es una meta, si es un metro. No, meta, meta. ¿Una qué? Una meta. ¿Cuántas pulgadas es una meta? ¿Qué es lo que él tiene? Animales, no es eso. Una meta que quiere lograr algo en la vida. Ajá, Dios mío. Pero que hombre caballo, Dios mío. ¿Por qué tú no me hiciste un tío como Georgie Navarro? ¡Cállese! ¡No! ¿Qué tal es la meta suya? Graduarme de cuarto año de high school. ¿Pero usted no se agravó todavía? No, me faltaban unos créditos nada más. ¿Y usted va a coger ese examen? Yo quiero el diploma de high school. Ajá, está muy bien. Quiero coger el examencito y para poder pasar el examen tengo que coger una tutoría. Ustedes tienen que coger una tutoría. ¿Papá, papá, 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 animal, tutoría? ¡Ah! ¡Tutoría! ¿Eso es lo mismo? No es lo mismo. Uno es tutoría y el otro no es tutoría. Lo que vimos ahorita. Lo que vimos ahorita. Lo que vimos ahorita. Exacto. Mire, venga acá. Eso está muy bien. Dame la pena. ¿Qué pasó? Yo voy a coger las tutorías. Mire, ¿tú has visto que dicen que cuando uno llega viejo vuelve a ser un niño? Sí. Mira este bebé. Mira este bebé. Mira. ¡Ah! Este bebecito. Ay, don Villar, yo me alegro que usted tenga por lo menos una meta en su vida. De verdad. Esa, esa, mire. Me van a dar las tutorías para poder pasar del grado. Seguro que sí. Miradme el diploma. ¿Ya está tú hablado? Ay. ¡Mire, mireito lindo! Sácale los clases, tío Maneco. Sácale los clases. Ya me ves. Sácale los clases. Le chequea del pañal, chequea del pañal. Le chequea el pañal, que no sea que tenga un premio como el cerdo el otro día. Ahí. Ahí está, viejita. Aguántalo ahí, mi ronto. Aguánta ese viejito ahí. Mira, puerto. Digo, ma... Acá, acá. Mira, siéntese por ahí. Siéntese por ahí. ¿Por qué ahí está? Sí, papá, sí. Que va a coger la... Mira, mira a la maestra. Sí, enciérselo. Hola, don Maneco. ¿Cómo estás, mísis Morales? Ay, Dios mío. A ver, María. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Deme un segundito, deme un segundito. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste ahora? Oye, pero qué tal. ¿Qué hiciste ahora? ¿Qué hable? Yo no he hecho nada. ¿Qué hable? ¿Qué hizo él? Oye, qué le pasa a ti. No, mi maldito se me porta tan bien todos los días. Asistencia perfecta, don Maneco. Momento, momento. Ay, tan lindo. Tan lindo. Dale un fianzo para que tú veas. Mire, Missy, entonces el nene no hizo nada. No, no. Lo que pasa es que vine a trabajar, don Maneco. ¿A trabajar aquí? Sí, bueno, no necesariamente es que me está esperando un estudiante porque resulta que voy a estar dándole tutorías a don Viagro. ¿A quién? Sí, a don Viagro. ¡A mi agro! Ay, cómo está. Ay, tan lindo. Espérate, 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 que se fue, se fue, justo el viejo, se fue. ¡Eh, eh! Pero, pero, ¿para qué se toma eso? Es para el catarro. No, ¿qué catarro? Solo que tiene una... Entra por el calde. Bueno, bueno, bueno. ¡Este es un solo pistón, este es un solo pistón! ¡Cógeno que se va! Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ya. Ahí está. Espérate, 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 espérate. Señora, mira, qué lindo. Ya, esa pastilla lo van a matar, lo van a matar las pastillas de esa, miroldo. Vamos a ir chuchorías con ella. Ah, se va con chuchorías. Sí, me va a dar ciencias y matemáticas. Ajá. Y me va a enseñar a contar. A contar. Nunca tardes la vida para aprender los manitos. Permisito, permisito. Espérate. ¿Qué pasó? Espérate. Espérate, chico. Pero dime. Que le haya que te dé tutoría, chico. ¿Ella? Claro. ¿Que me dé tutoría de qué? Tutoría, caballo. ¿Está entiendo? Esa babita es santa. Esa babita es santa. Sí, pero claro que sí. Va a pesta leche. ¿Cómo no va a ser santa? De un bebé. De un bebé. De un bebé. Mira. ¿Tutoría de qué? De anatomía. ¿De qué? Anatomía. ¿Quién es esa? Caballo. Anatomía. De la ciencia, las partes del cuerpo. Ah, ah. Ah, de los brazos. Ah, para que me enseñe, para que me enseñe. Claro, entonces ya te enseñas eso, ya tú sabes. Ah. Ah, bebaría. Yo le digo que es para saber lo de los lechones. Claro, tú dices que tú verás con lechones. ¿Dónde el lechón tiene? La ojita, la ojita, la ojita, la lengua. ¿Dónde tiene el hígado? Se dice, pero te cuesta. ¿De cuesta? Sí. ¿Qué me cuesta? Un gallo. Un gallo es un animalito que tiene una creza, dos alas, un rabo. Tú sabes lo que me gusta. Mira uno, mira uno. ¿Dónde? ¿Dónde está el gallo, ni gallo? ¿Permiso? Sí, dígame. ¿Dígame Morales? Sí, dígame, don Baneco. Es que yo quería ver si usted me podía dar... Si usted me podía dar... Permiso. ¿Cómo es que se llama la señora que tú dices? Caballo. ¿Puedo ayudar? Anatomía, la parte del cuerpo, no es ninguna señora. Ay, Dios, Dios. A ver si usted me podía dar las tutorías de anatomía. Además, tutorías. Tutorías, chico. Las tutorías. Ah, ok. Las tutorías de anatomía. ¿Anatomía? ¿A usted le interesa la anatomía, don Baneco? Sí, porque yo tengo lechones aquí para saber dónde el lechón tiene la costilla, dónde tiene el panín, dónde tiene el hígado, así. Ay, fíjese, todo un empresario, don Baneco. Sí, pero me voy a estar al clóset. Pues precisamente tenemos a Miss Moreno, que es la que brinda las tutorías de anatomía. De hecho, Miss Moreno, venga por acá, mira qué bueno. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Qué linda. Mire, este señor, pase por aquí y no sea tímido. Venga por aquí. Esa es Miss Moreno, ella es la que brinda las tutorías de anatomía. No, pero yo quiero que se me dieran las anatomías. Ella se especializó en ciencias y matemáticas. ¿Y ella es qué? Anatomía. Ah, ¿usted es la tutoría de anatomía? Sí, yo voy a salir aquí con Don Diagro para que ustedes se pongan de acuerdo el horario y todo. Lo dejo en buenas manos con Miss Moreno. Vamos, 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 mi amor. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, pero, 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 pero. Dos más, dos más. ¿Y se va a meter dos más? ¿Está bien? Vamos, vamos, tranquilo. ¡Ajástralo, ajástralo! ¡Ajástralo! Mira cómo lleva el radio guindando, parece que lo que le guinda... Entonces empezamos las tutorías ahora. No, 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 yo no quiero coger las... ¿Cómo que tú no quieres coger las tutorías? Tienes que coger tutorías de anatomía. No, pero es que ya yo no las quiero coger. Usted no puede ser un desertor más, usted necesita mis tutorías. Ahí está. ¿Y cómo usted enseña eso? Bueno, pues, yo te puedo enseñar dónde es que tú tienes, dónde es que tienes las costillas. Costillas, sí. Yo puedo enseñar dónde es que tiene el pernil. Sí. Yo puedo enseñar dónde es que tiene el hígado. Sí. Por ahí. Sí. Yo puedo enseñar dónde es que tiene la cabeza. Sí. Y puedo enseñar dónde es que tiene la morcilla. Mira, nene, tú quieres tutorías de anatomía. ¡Huye, viroso! Espera, mira! ¡Mira! ¡Mira! y escucha bien escucha bien lo que te voy a decir pero usted tiene que dejar que llevar por las personas mayores y tú te tienes que quedar a cargo de esta lechoneta de vez en cuando y yo te voy a dar un consejo porque la gente lo que le gusta es pagar barato y si te dicen cuánto es una libre de lechón 10 pesos y te dicen yo tengo siete yo lo que tengo aquí son seis pues no y eso es un 10 pesos y me gusta y seguro que si se lo tiene chavo de guasos ponte bravo y verdad es porque esa gente van a las tiendas grandes esas y pagan lo que no pide que baja mira 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 quién viene ahí y gira mira mira ese quién es ese señor y jorge en abajo ahora yo quería tanto el chinchorreo con el guitarreño de junio los esperamos por allá para que la pasen con nosotros ya que estoy aquí dame tres almuerzos para llevar por favor tres almuerzos afiadito yo te los pago el 15 vamos a hacer algo espérate un momento vete da el macetazo que te enseña vete da el macetazo ahí aquí no se fía aquí no se fía apúntaselo a jorge entonces ¿a quién? a jorge navarro vete vete de aquí vete a jorge aquí no se le fía ni un centavo mira tío manejo ¿qué? ahí tienes a tu macho es tu macho ¿qué? yo no veo el guitarreño yo no veo el guitarreño miraldo se abrió nueva función en Orlando Florida señores se abrió la segunda función va Manejo y Miraldo de aquí de la lechonera paquísimo paquísimo domingo 7 7 de julio no y eso no es nada mira la gente que tenga dudas puede meterse en facebook en MR Enterprise eso hace o puede llamarle al teléfono ah el teléfono 407 537 135 la segunda la segunda la segunda la gente que después no vengan a decir ah hagan otro que no pude ir tienen tiempo de más si no van es porque no quieren porque no quieren porque no quieren exacto mira 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 hablando de no querer es que no parla de aquí no no ay ya ¿a quién tú le dices eso? a usted jajaja aquí tengo que decirle algo importante jajaja 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 al brazo al brazo al brazo al brazo al brazo no me vas a hacer eso era para limpiarla ¿para limpiar quién? la maceta la maceta ¿qué pasó? ¿sabes que la policía de nosotros? la academia de la policía ajá están cogiendo nenes para llevar a la viruldo ¿qué pasa que tú no lo has llevado? ah si no yo lo tengo de hecho estoy reuniendo para comprarles la copita otra cosa necesitamos en el cuartel de la policía un cuadro telefónico más grande ¿más grande? más grande estamos recogiendo chavitos a ver si tú quieres cooperar pero ajá ¿sabes por qué? ¿por qué necesitas un cuadro más grande? porque la memoria que tenemos nosotros en el cuartel no da ¿no da para qué? no da por la llamada de la gente quejándose que tú estás fastidiando aquí y alborotando papri ¡eh! 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 me estrelló me estrelló me estrelló me estrelló me estrelló si mire yo le voy soy tu tío soy tu tío 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 repite tío tío mire pues aquí yo no sé qué pasa porque tú un remanso de paz aquí aquí no pasa nada aquí no hay juicio aquí no hay alboroto ¿tú sabes lo que es un remanso? Viraldu ¿quién no sabe lo que es un remanso? yo no sé lo que es un remanso ¿tú sabes lo que es un remanso? no lo que es un remanso cuando tú tienes un examen final que tú haces primero un examen ¡eso es repaso caballo! ¡eso es lo amigo! ¿ya lo saben? esto está tranquilo ¿está tranquilo? sí voy a seguir dando vueltas por ella para que no me cuenten las cosas que pasan aquí está bien ¿estámos? seguro que sí papi alicia 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 pa pa papi ahí está chaval 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 pa acá tío manejo yo espero que pa que sí mismo y sea un policía no esté allá ¡ahora ya sal! si llega el policía aquí sí mismo y me lo como vivo allá ¿de veras? seguro que sí, mira, mira, mira ¿qué haría? ¿qué hiciste tú ahora? ¡buena señor manejo! ¡Hola! ¡Permiso! ¡concedido! ¡¿qué hiciste?! ¡pasa! ¡deja que hable! ¡no ha dicho nada de que se hable! ¡señor manejo! ¡¿quién suena en la escuela?! ¡no sea lanzado! ¡no sea tan! ¡no sea tan! ¿qué? ¡no sea tan cariñosa! ¡no sea tan cariñosa! ¡ay no! ¡ah pues! ¡dígame Missy! ¡buena señor manejo! ¿cómo está? ¡muy bien! ¡buenas! ¡me he venido! ¡se están acabando la clase Missy! ¡está contenta! ¡está contenta! ¡bueno! ¡tengo sentimientos encontrados! ¿qué tiene aquí? ¡sentimientos encontrados! ¿dónde da eso? ¡no sea bruto! ¡sentimiento es otra cosa! ¡ajá! ¡buena señor manejo! ¡me he venido hasta aquí! ¡para traerle un mensaje importante! ¡ah dígame! ¡de parte! ¡una gecolesta de la escuela! ¡no! ¡ah! ¿y qué? ¡no señor manejo! es un mensaje importante de parte de la nueva integrante de la facultad de la escuela entiéndase la maestra de ciencias Missy Morales que de hecho ¡niño! ¡niño! ¡eres niño! ¿viroldo? ¡niño! ¿estás bien? ¡ah ok! ¿por qué? ¡vámonos! ¿será la edad? ¿será que están fumando? ¡bueno señor manejo! el mensaje que le traigo es muy importante de parte de la maestra de ciencias ¿cuál es el mensaje? quiero decirle que cuando ella se refiere a usted y habla de usted se pone bien contentita ajá ¿y cuál es el mensaje? le salen como unos corazones alrededor unas nubecitas ahí no ahí no te metas ahí papá ¿por qué? porque nosotros los nenes estamos ahí pendientes ustedes son una maestra ustedes son niños bueno pero yo estoy creciendo ¡niños! tú me bañas tú tú sabes que estoy creciendo pero tuve que dejarte de bañar un tiempo para acá ¿ah? ¿o no te acuerdas? tenía la nariz yo negra ¡tanto un poco para bañar! ¡misi! ¡wow! yo me quedo boba con todos los ofrecimientos bueno ¡algo que vi! la maestra de ciencias dijo que quiere hablar con usted ajá sí quiere decirle algo muy, 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 muy importante ah pues gracias, gracias me salen corazoncitos cuando habla de usted nos vemos misi adiós señor meneco adiós pirandito así te hacía yo cuando te bañaba viste la maestra de ciencias me meto en un lugar que quería ir conmigo no te metas ahí no me metas ahí mira clase pollo mira va los otros días Lara yo iba caminando y las mujeres pitándome ¡modesto! 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 no, 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 no era por lo tramposo por lo tramposo por lo tramposo que te decía a modesto ¿tú crees? sí ¿cuál la diferencia es entre Modesto y Giorgi Navarro? rápido sencillo las chequeras no, el tamaño son iguales los dos cállate la boca muchacho que peta los politicos mira mira la maestra hola don meneco hola misi Morales misi Morales misi Morales usted tan tan cariñosa siempre mire que me dijeron la maestra misi Choco me dijo que usted quería hablar conmigo algo ¿yo con usted? sí fíjese no no ¿y cómo fue? pero sin embargo la señora Berrocal me había dicho que usted quería hablar conmigo ¿y ella le dijo eso a usted? sí mire aquí vino y dijo otra cosa vete vete que lo sabe creer ay 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 bueno eso sí ¿qué? dame dame mire 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 Dax mí mire 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 No, no, no tiene nada que ver con el amor. ¿Tragaste un payaso o algo ahí? Ay, me estoy riendo acá por el problema. Pues ríe. Ajá, ¿y entonces de qué tiene que ver? Ay, pero me da vergüenza. Dígame, dígame. A mí también me da vergüenza. Mire, no, es que, fíjese, es que tenemos un baile de la facultad. Ajá. Y yo no sé bailar, don Maneco. Ah, ¿usted no sabe bailar? Sí, entonces no sé si usted me puede enseñar a bailar, porque me dijeron que usted daba clases de baile. ¿Lo dijo la señora Berrocal? Bah, bah, bah. ¿Qué dijo la maestra? Bah, bah, bah. Mire, yo le voy a decir una cosa. Ajá. ¿Usted sabe a quién yo enseñé a bailar? ¿A quién? A Papo Josario, el de Al Gran Combo. Guau. Lo enseñé yo a bailar. Ay, sí, pues usted me puede enseñar, usted me enseña. Claro que sí. ¿Quién sabe bailar? ¡Cállate la boca! Mire, ponga la carterita por aquí. ¿Vamos a ponerla por aquí? Mire, te pongo una musiquita ahí bien romántica ahí para bailar. Véngase aquí. Primero nos cogemos así. Ajá. Entonces nos pegamos. Mire, te pongo una musiquita ahí. Aquí. Romántica. Voy. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Que me la peguen, pero que no me dejen. Que me la peguen, pero que no me dejen. ¿Qué? ¿Dónde está el paquete de ajos? Te voy a joditarme. No, no, no. ¡No me pones a eso! Pero que... Te voy a jod... ¿Qué? Eso es lo que yo quería, el boroto que tienes aquí con la mayonera. Por eso es que la gente se queda tanto de tu negocio. Esto tiene una explicación. ¿Cuál es la explicación que me va a dar? Ay, disculpe, señor oficial. Lo que pasa es que él me está enseñando a bailar. Yo necesito bailar. Ah, ¿y usted no sabe bailar? No. Pues fíjese que... Pues entonces yo no quería... Pues fíjese que yo doy clases de baile. ¡Ay, qué casualidad! Claro que sí. A ver, ¿y usted me puede enseñar un pasito o algo? Un pasito para que usted vea. Déjame ver. ¿Puede repetir el pase ese? ¿Cómo? ¿Puede repetir el baile? Por favor. ¿Puede oído? Sí, sí. Repita. ¡Uy! ¡Ay, qué sueldo! ¡Ah, qué sueldo! ¡Ah, qué sueldo! ¡Ah, qué sueldo! Así que... ¡Sí! ¡Mua! Gracias. ¿Qué? ¿Me... ¿Me... ¿Hablamos después, Mar? ¿Previsto? Ajá. Me imagino que en el cuartel no habrá cucarachas con ese baile suyo. ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate en la boca! ¡Cállate! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No veo, mi amor! ¡No veo! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Gracias! Oiga, qué talentoso. ¿Ah? ¿Qué talentoso? ¡Dale, tío! ¡Vale, no hace ese apacito ahí, dale! ¡Vale, dale! ¡Cállate en la boca! ¡Pongo ahí una música ahí, bueno! ¡Una música! ¡Jomántica, jomántica! ¡Voy, voy! ¡Me avisa! ¡Ahí, dale, dale! ¡Jomántica, jomántica! ¡Ahí está! ¡María fue a compro al pan! ¡A Mario, ¿dónde yo vivo? ¡Maria fue a compro al pan! ¡A Mario, ¿dónde yo vivo? ¡A Angelita, pelo con tus propios ojos! ¡Ahí lo tienes! ¡Qué fue tú! ¡¿Tienes novia? ¡¿Tienes novia? ¡¿Tienes novia?! ¡¿Tienes novia?! ¡¿La voz tenía corriente y se le puso otra frío? ¿Quién eres tú? ¡Pórate, preste! ¡Vente, pa' la música! ¡Yo soy Angelita, ¿quién eres tú? ¡Yo soy la maestra de ciencias! ¡A mí no me importa! ¿Qué tú haces bailando con ella? Esto tiene una explicación, mi amor. ¡Esa es mi mamá! ¡Quieres mi mamá! Yo quiero esa mamá. ¿Qué tú quieres qué? Esa mamá. Esa es la mamá que tú quieres. Esa mamá es pelada también, mi chau. Esta es la única mamá que tú vas a tener en tu vida. ¡Toda tu vida! Así que prepárate emocionalmente para eso. Mira, mi amor, dime acá. Esto tiene una explicación. A mí no me importa. ¿Qué tú haces bailando con ella? Lo que pasa es que ella dice que va para un baile de la fraternidad y no sabe bailar y quería decir que le enseñara a bailar un chiquito. Él es mi maestro. ¡Ah, él es tu maestra! Sí, voy a hacer un baile de la fraternidad. ¡Ah, de la fraternidad! ¿Ah, tú haces ese baile? Sí, es un pari, un baile súper cool de la fraternidad. Lo que yo voy para allá también. ¡Ah, mire! Dale, pues podemos ir juntos. Yo te voy a ir a bailar también cualquier cosita. Ok. Sí, sí, podemos bailar. Sí, vamos juntitas también. Ah, bueno, qué bueno que se lleven bien. Lo mejor es cuando uno tiene mujer y chica que se lleven bien. ¿Cómo? No, digo yo que cuando... Mira, mi amor. Repite, cuando tú tienes mujer y qué. No, no, cuando tú tienes... No, no, no. Escucha bien lo que yo dije. Cuando tú tienes mujer y chica, o sea, cuando la mujer te hace... Es que quiere más amor. Cuando tú tienes mujer y chica, ve, atiéndela. Ella sabe que yo soy tu novia. Sí, ella lo sabe. Sí, ella lo sabe. ¿Tú vas para el bailecito? Yo voy para el baile. Ay, qué bueno. Yo voy para el baile, pero yo necesito... ¿Qué? ...300 dólares para el traje. ¡Chumba la cachanga! Sí. Ahí va, ahí va. Ahí no, ahí no. ¡Espia! Tú sabes que yo tengo que verme bien linda. Mira, mi amor, yo no te he escuchado. Yo no te he escuchado. Ay, no puedo más. No puedo más con mi conciencia. ¿Qué pasó? No puedo. No puedo. Estoy mal, Angelita, perdóname. Angelita, perdóname. Esto ha sido todo un malentendido. Yo me lo inventé porque le tengo cosas a la maestra, pero ¿sabes qué? Me siento muy, 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 muy mal. Ok. ¿Cuánto dinero tú necesitas? 300 dólares. ¡Chumba la cachanga! 300 dólares para el traje porque obviamente... Manelka no tiene, pero yo te los voy a facilitar. ¡Ay, qué linda! 300, justo 300 dólares. ¡Ay, me encanta! ¡Woman Empowerment! ¡Y la va a destruirte de gente que no ganan bueno! ¡Ve la pa' él! ¿Qué te lo haces, Angelita? Gracias. ¿Me perdonas, verdad? Ay, sí, yo te perdono. Perdóname. Yo te perdono, no importa. Perdóname. Mis morales. Perdóneme. Por favor, perdóneme. Perdóneme por el malrato. Para recompensar. ¿La puede invitar a un icy? ¿Es con empanadillas? Sí. ¿Te pisas? Vamos. ¡Vamos! ¡Ay, qué bella! ¡Qué bella! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Viste en el lío que me quería meter? ¿Viste, mami? Sí. ¿Viste que yo...? Es que yo siempre he confiado en ti. Tú eres un hombre fiel. Yo a ti te amo. Mami, ¿por qué perfume tan rico? ¿Te gusta mi perfume, papá? A ver, María. Sí, huele, huele bien, huele bien. Huele. Ya naté, ya naté. ¿Qué es eso, no? Mira, mi amor, ya tengo el trajecito, pero necesito 300 para los zapatos. ¡Chumba la cachanga! Pero, mi amor, con los 300 te da para un trajecito. ¡No! ¡Vete aquí o piedra, que tú verás que consigues dos o tres trajes y zapatos! No, mi amor, yo necesito los 300 para los zapatos. Y recuerda que yo voy a ser la mamá de Viroldo con acento en la M. Mamá, con acento en la M. Ven acá. ¿Cómo es eso? Mamá. Con acento en la M. No, mi amor, la M no se acentúa. Claro que sí, papi. Ay, mi amor, no me hagas pasar un bochono, la M no se acentúa. Sí, se acentúa. ¿La M se acentúa? Claro que sí. Ajá. ¿Cómo suena la M con acento? ¿Tú viste que se acentúa? Espérate, espérate. ¿Cómo suena la M con acento? ¿Eh? ¡Ya! ¡Caja para allá! ¡No estoy escuchando esto! ¡Todavía tú no puedes acento en la M! Viste, papi, 300 dólares. Ay, gracias, mi amor. Claro que sí, mi amor. Ven acá, ven acá. ¿La M cómo es que suena? Con acento en la M. Nunca te olvides, papi. Tío Maneco. Qué lindo suena la M con acento. Dame 10 pesitos, tío Maneco. Tú tienes 10 pesitos ahí. ¿Qué, qué? Dame 10 pesitos para comprarme un cajillo. ¿10 pesos? Sí. Aquí no hay chavo para nadie. 10 pesos menos, ni 2, ni 3, ni 1 peso, ni 1. ¿Ah, no hay chavo? No hay chavo. Ya paren que a los chavos es... ¡No hay chavo! ¡No hay chavo! No, 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 no No, 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 no mira que dice 31 de agosto para que te morse y el centro de bellas artes de caguas a la promoción del show de caguas pues saliste o no saliste y salió también a 7 925 mil o accesando a tcpr punto con tics en el 31 de agosto quedamos pocos boletos y la de la promoción del show de orlando florida y dónde está esa yo la busqué por internet en donde m r entre el país m r en el país y que usted es en el hotel ramada gateway y usted llama 407 530 7135 eso en quisimia en el ramada gateway 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 de puertas gateway 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 de la mano de la pera pero los dientes pero no tiene que volver a 192 en el ramada Un 20% de descuento si compran a taquilla. Si se queda en el hotel, tiene un 20% de descuento. Y es fácil llegar. ¡Se abre nueva función! ¡El 7 de julio! Bien importante, ¿eh? Ramada Get Boy. Mira al otro, yo sé dónde yo te pesco a ti, ¿sabes? ¡Desgraciado! Mira, 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 hablando de desgraciado. ¡Alicia! ¡Si pensabas que no me di cuenta, fuiste tú, papi! ¡Espérate un momento! ¡Espérate un momento! ¿Espérate un momento o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Espérate un momento! La policía se respeta. Yo voy a decirlo, a ver si usted escucha, a ver si es el mismo timbre de... ¡Ajá, dale! ¡Alicia! ¡La misma, vos! ¡La misma, papi! ¡La misma! Yo soy ningún señor a lo que tú te crees, papá. ¡Ven estos momentos! ¿Qué? ¿Ven la misma, que no es la misma? ¡No! ¿Ven la que no es la misma? ¡Dí, Alicia! ¡Alicia! ¿Viste? ¿Ven la que no es la misma? ¡Y yo di, Alicia! ¿Ven la que no? ¡No fui yo! ¿Ahora qué fue? ¡El único que era el latán que estuviera aquí era tu papá! ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, papi? ¡Espérate, espérate! ¡Ey, ey, ey! ¡Espérate, espérate! ¡Ey! ¡Espérate, espérate! ¡Ay! ¿Quiere el tío? ¿Quiere el tíito, hola? ¡Sí, pues, bueno conmigo! ¿Quiere el tíito? ¿Quiere el tíito? ¡Soy el tíito, todo hecho! ¡Dame la jo! ¡Dame la jo! ¡Dame la jo! ¡No, no! ¡No, por favor! ¡No me arrodillen a ro! ¡Póngame la maceta! Mire, yo quería hablar con usted. ¿Qué? Ni siquiera un jugo. Sí. Me lo doy. ¿Juguito? Por favor. Tirate, vete. Del menú que se venga. Vete, vete, vete. Del menú. Sí, sí, vete. Te falta un juguito para refrescar. Nosotros siempre estamos... El comercio debe ayudar a la policía de Puerto Rico. Siempre estar bien a la vanguardia con la policía. Sí, por más que tú digas... ¡Sale, frut ponche! ¡Frut ponche, no! ¡Pero, pero! Es el que a mí me gusta. Macho, a mí también me gusta el frut ponche. ¿Quieres uno? Sí. Toma, este es para ti. Ahora búscame uno para mí. Me voy a pagar el suyo. El de él también. Ah, gracias. Ah, salud. Ah, salud. ¡Policía! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se olvidó brindar. Ah, sí, brindar. ¿Cuál se le paca? No me voy a pagar. ¿Qué es tu brindar, chavo, a mí? ¿Eh? A mí me gusta el frut ponche. ¡Cállate la boca! Es su cuesta chavo. Pero frut ponche. Es su cuesta chavo. Es su de la vuelta. Mira, 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 macho mío. ¡Adiós! ¡Uy! Ok, 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 pa' acá, pa' acá, ok. Yo prendí la baloncada, porque a ver si yo estoy sentado ahí. No, pero no me sé. Mira, me va a saciar esto. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Ay, 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 no, porque más. No, porque... Entró, 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 entró. Entró, entró, entró. ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh, eh, eh, cómo está! ¿Cómo, cómo, 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 cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, saluda. No me saluda. Ay, te saluda. No me saluda. ¿Cómo estás? Ya está. ¿Cómo estás? 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 ¿Qué haces? ¿Cómo que...? ¿Qué hago? ¿Qué haces con esas porquerías para arriba para abajo? ¡Señores! ¡Señores! ¡Estoy vendiendo guantí huelales! ¡Guantí huelales! ¡Míralo aquí! ¡Aquí tengo un poco! ¡Tengo! ¡Mira! ¡Tengo aquí una Polaroid! ¡Esto es de Otto Penheimel! ¡Otto Penheimel! ¡Tengo esto por aquí! ¡Este trofeo de grabación! ¡Esto es de Yaline Sintrón! ¡Yaline Sintrón! ¡Kindergarden! ¡Tengo por aquí también! ¡Tengo por aquí también este teléfono! ¡Este era el cuadro Ojeda! ¡Mira! ¡Tengo aquí! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Oh my God! ¡Aquí están las... ¡Aquí están las cenizas de Tutankamón! ¡Tutankamón! ¡Un momento! ¡Está aquí, mira! ¡Mira eso! ¡Cuidado! 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 ¡Voy a dejar de seguir repitiendo todo lo que dice él! ¡Permisa! ¡Permisa! ¡Este quién es! ¡Este es Pinini! ¿Quién? ¡Pinini! 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 ¡Mi ayudante! ¡Parece un babo! ¡Parece un babo! ¡Parece un babo! ¡No lo repitió, gallo! ¡No! ¡No! ¡Yo lo voy a repetir! ¡Cado! 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 ¿Y eso deja chavo? ¡Mira! ¡Si deja chavo! Mira, todas estas cosas son cosas que dejan abandonadas en los storage. ¡En los storage! ¿En los qué? ¡Storage! ¡Storage! ¿Tú salos con storage? ¿Qué es un storage? ¡Claro que sé! ¡Pues dime, hombre! ¡Déjame hablar con él! ¡Dime qué es storage! ¡Loto! ¿Quién no sabe lo que es storage? ¡Quiero hacerlo con storage! ¡Una película de muñequitos! ¿Una qué? ¡Una película de muñequitos! ¡Caballo! ¡Si esto es storage, no seas tan animal! ¡Es lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Un storage es un almacén! ¡Ay Dios mío! ¿Por qué tú no me diste un tío como Carmelo Río? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ok! ¡Yo no soy pelotero! ¿Y qué tiene ahí? Pues mira, tengo de todos. Tengo unas cosas bien valiosas aquí. ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Pero esto es para coleccionistas de verdad, de verdad! ¡De verdad! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eso no lo puedes tocar! ¡No toques! ¡Mucho, mucho cuidado! ¡Esto es lo más valioso que tengo aquí! ¡Valioso! ¡Pero esto es para compradores serios, ok! ¡En serio! ¡Esto que está aquí! ¡Es la gualavera de Wistobal Wollong! ¡Colón! ¿Dónde Colón tenía la gualavera? ¡La calavera! ¡La calavera! ¡La calavera de Cristóbal Colón! ¡La calavera, eh! ¡De cosa impresionante! ¡Impresionante! ¿Esa es la que usted dice? ¡La... ¿Cómo que se dice? ¡Gualavera! ¡Gualavera! ¡Calavera! ¡Calavera! ¿La que dice? ¡Calavera! ¿De quién? ¡De Cristóbal Colón! ¡Cállate! ¡Colón! ¡De Cristóbal Colón! ¡De Cristóbal Colón! ¡Pero esto es para compradores serios! ¡Así que nada! ¡Si vas a comprar algo, chequeate por ahí! ¡Hay unas cosas bien valiosas! ¡Esto está muy chacho! ¡No te le interesa eso! ¡Esa es la buena! ¡Esa es la que tiene que comprar el papá! ¡Esa es la que chacho! ¡Tú la compras! ¡A quién se la pudo vender yo! ¡A Sonchen! ¡A Sonchen! ¿A quién? ¡A Sonchen! ¿A Sonchen? ¿A Sonchen? ¿A Sonchen? Yo pasé por la casa y vi un sajumerio en estos días. ¡Cállate de la boca! ¡Este! ¿Cuánto vale la canavera que fue el Colón? Bueno, como dije que son para compradores serios... ¡200 dólares! ¡¿Doscientos dólares?! ¡¿Doscientos dólares?! ¡Está bueno! ¡200 pesos está cómodo! ¡Ah sí! ¡Pues ponlos tú! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pues ponlos! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Te voy a ahucar! ¡Te voy a ahucar! ¡Sálganos! ¡Sálganos! Bueno, tenga 100 pesos y eso es lo que es. ¡Vámonos! 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 ¡Tú no sabes de broma! ¡Decime hacías que me diera 100 pesos! ¡Eso era una broma! ¡Me estás timando! ¡Timando! ¿Qué no estoy que... ¡Dale, dale, dale! ¡A lo chau! ¡Doscientos! ¡Doscientos dólares! ¡La caravela de Cristóbal Colón! ¡De Cristóbal Colón! ¡Ahí está! ¡Con mucho cuidado! No hay otra, no hay otra. No se consigue otra. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Cómo estás? ¡Calma, calma, calma! ¡Síqueme esto aquí! ¿Qué están vendiendo aquí ustedes? Ah, no, espera, espera, permiso. ¿Vos son ilícitas? No, 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 esto no. Son coperas. Mira esto, teléfonos. Ajá, cuantigüedades. Mira esto, cuantigüedades. Mira esto, mira esto. Esto. Yo le compré la caravela de Cristóbal Colón. Sí. En 200. Ahí está la vendo yo ya. Ah, sí. En 200. Sí, la caravela de Cristóbal Colón. Pero, señor, ¿dónde usted tiene la cara? ¿Dónde usted tiene la cara? La caravela de Cristóbal Colón está en Sevilla, España, señor. ¿En dónde? En Sevilla, España. ¿Tú sabes que es Sevilla? Claro que sí. ¿En Sevilla? Pero Dios, Dios, carajo que se lo puedo. Ya, pues, dale. ¿Loco no se saca de la caja? Es Sevilla, animal. ¿Qué caballo eres? ¿Dónde está la caravela? En Sevilla. ¿Usted está en España? Sí, señor. Usted no me dijo a mí que está la caravela de Cristóbal Colón. Y él dice que está en Sevilla. Es verdad. La caravela de Cristóbal Colón está en Sevilla. ¿Señor? Exacto. ¿Y entonces esto? Pero esta que está aquí, esta es la caravela de él. De él. Cuando era joven. Joven. Allá está la de mayor. Esta es la joven. Joven. Papá. ¿Cuándo era niño? Cuando era niño. Niño. Míjate. Míjate, asiento espacito. Míjate bien, cuídase bien. ¡Cuidado! ¡Míjate! ¡Se ven en antigüedades! 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 ¡Gracias!